Atención, viene Lice, Lice la cambió por la derecha para Pereira, tiene el gol, tiene el gol Gimnasia, le va a dar Pereira, le dio, se jugó la vida a Poncio, se jugó la vida a Poncio, interceptó el remate, no pensó la contra Gimnasia, el centro de oreja, va a Barzotir y penal, 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 penal contra Racic, penal de Maidana, penal de Maidana contra Racic, penal para Lobo, penal para Gimnasia, la torre. Lucas Lice, para pegarle a la pelota, atención, hay penal para Gimnasia de Zurda, para pegarle Lice, carrera hasta el borde del área grande, le va a pegar Lice, manos en la cintura, mirada atenta de Barobero, hay penal para Lobo, allá irá a correr Lice, atención, comienza la carrera, va Lice, y gol, gol del Lobo, gol de Gimnasia, gol de Lice de penal, corrió el trotecito a la izquierda, fue Barobero, le entró con la parte interna del botín zurdo, abajo, rasante, manso, y se fue como un predicador, con las manos abiertas, mirando al cielo, para que el Lobo en el regreso a primera, a los 29 minutos del segundo tiempo, del gran título del domingo y de la jornada, Gimnasia, el Lobo a Ulla, en el bosque le gana River, gol de Lice, gol de Gimnasia, gol del equipo de Troglio, Gimnasia 1, River 0. Gol, gol, gol. Qué maravilloso, ¿no? Porque uno mira al penal de Lice y dice, lo pateó un futbolista de un equipo elegante, ¿no? De un equipo que no transpira para jugar, sin embargo fue la contraposición de lo que es su equipo penal, magistralmente ejecutado y una recompensa a tanta energía gastada por parte de Gimnasia. Gracias por ver el video.